Siempre ha habido quienes piensan que los OVNIs proceden del espacio exterior. Pero la verdad puede estar más cerca. Soy bastante escéptico sobre los OVNIs. Estoy casi seguro de que eran nuestros aviones volando por ahí. Durante más de 60 años, en bases secretas de investigación por todo el mundo, se han diseñado, construido y probado platillos volantes. Apartado del edificio principal de la compañía, hay un lugar donde se construían platillos volantes. Algunos afirman haberlos visto. No hay posibilidad de error, eran platillos volantes. Esta es la historia secreta de los intentos de utilización de esta tecnología para producir lo último en aviones militares. Son los auténticos OVNIs. La historia comienza en la Alemania nazi. Cuando se les escapaba la victoria de las manos en la Segunda Guerra Mundial, los científicos alemanes intentaron perfeccionar armas que inclinaran la balanza a su favor. Uno de ellos fue Viktor Schauberger, un inventor que había planteado modelos de un platillo volante. Había asumido la promesa de hacer una máquina voladora que maniobrara como un helicóptero, pero viajando a velocidad ultrasonica, sin ser detectada por el enemigo. La nave de Schauberger utilizaría un vórtice como un tornado, que produciría efectos magnéticos generando levitación. Viktor fue apoyado por el gobierno alemán. Conoció a Hitler. Luego fue reclutado por las SS y puesto a trabajar en el desarrollo del concepto de platillo volante. Trabajó junto a un grupo de brillantes ingenieros alemanes, como Rudolf Schrieber, Andreas Epp y el doctor Richard Mitte. Todos crearon diseños muy avanzados. Los alemanes tenían tres zonas independientes de desarrollo. Una en Penemunde, otra en Breslau y la otra en Praga. Se hicieron pruebas en todas ellas. Los alemanes habían llegado tan lejos en el desarrollo que ya habían hecho algunas pruebas. La empresa Messermich había volado una nave con forma de platillo. Estas imágenes de los primeros prototipos se parecen a las fotografías de ovnis que aparecerían en las décadas siguientes. Pero este no era el mundo de la ciencia ficción. Eran avanzados objetos volantes. Para el ejército alemán, estas armas letales servirían para ganar la guerra. La batalla por la supremacía aérea en la Segunda Guerra Mundial dominó la lucha en Europa. En 1944, la situación empezaba a volverse contra Alemania y el Tercer Reich. El 13 de junio, una semana después del desembarco de Normandía, Hitler lanzó sus armas secretas. Durante dos meses, miles de bombas volantes V1 atacaron Londres. Algunas fueron abatidas desde tierra, otras en el aire. Este desarrollo de la tecnología bélica sería el principio de una nueva era en la historia de la aviación militar. El uso del modelo de platillo volante para producir máquinas de matar más eficientes sería la culminación de esa investigación. Durante el periodo nazi, floreció un nuevo pensamiento científico y de desarrollo tecnológico. Los científicos tuvieron la libertad de desarrollar su ciencia en todos los campos relevantes en nuestras vidas. Y de hecho, seguimos viviendo de aquellas rentas. Pero no había nada nuevo en los principios básicos de la ciencia de cohetes. En los años 20 y 30, numerosos entusiastas experimentaron inocentemente con la propulsión de cohetes en Europa y Norteamérica. Pero lo que estaban haciendo los nazis no tenía nada de inocente. En sus centros de investigación, los científicos trabajaban en una nueva generación de armas. Y junto a cohetes y misiles, los auténticos ovnis eran parte crucial del programa. Una de las cosas interesantes ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial fue la cantidad de tecnología que desarrollaron los científicos alemanes orientada a la guerra. Eso incluía cohetes, motores de reacción y también algún trabajo notable sobre aeronaves con forma de platillo. Pero Hitler y sus científicos se quedaban sin tiempo. Los aliados avanzaban en todos los frentes y los alemanes se replegaban. La tecnología de platillo volante, como el resto de armas novedosas de Hitler, llegaría demasiado tarde. Hasta el mismo final de la guerra parece que creyeron que esas superarmas iban a ser capaces al menos de detener a los aliados. Y que así podrían alcanzar algún acuerdo político para cerrar el conflicto. El sueño de Hitler de ganar la guerra con sus superarmas no se cumplió. En mayo de 1945 empezó la batalla final por Berlín. Prácticamente había terminado la lucha en Europa. Pero ese solo fue el principio de la historia de los auténticos ovnis. A los tres meses, la Segunda Guerra Mundial llegaba a un espectacular y horrible final. A las 8.15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, el bombardero norteamericano Enola Gay lanzaba la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Con el fin de la guerra, los aliados se convertían ahora en rivales. La Unión Soviética y Occidente terminarían atrapados en una batalla por la tecnología militar más vanguardista. Terminada la Segunda Guerra Mundial, todas las potencias aliadas emprendieron una carrera para hacerse con la tecnología alemana. Los norteamericanos se hicieron con la tecnología de las bombas V2 y los planos de otros muchos misiles. Pero los rusos capturaron los últimos modelos de aviones de reacción alemanes y a una buena cantidad de científicos. Pero ¿quién se haría con los científicos de los ovnis? Los secretos de cohetes y misiles alemanes no sería la única tecnología que caería en manos rusas y norteamericanas. La Guerra Fría estaba a punto de empezar y junto a la carrera nuclear con su despliegue de misiles había otra secreta que el público desconocía. Esta vez para descubrir la gran máquina volante, un platillo sacado de un mundo de ciencia ficción. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una gran revolución tecnológica en propulsión a chorro, física atómica y ovnis auténticos. La tecnología de los platillos volantes. Los alemanes habían liderado este campo y ahora sus ideas y científicos habían caído en manos de las dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos. Los ingenieros alemanes Víctor Schauberger, Rudolf Rieber y el doctor Mitte trabajaban en secreto para los americanos. Andreas Epp lo hacía para los rusos. Norteamericanos y rusos explotaron a los científicos que habían capturado al final de la guerra. Usaron esa tecnología y a estos hombres para desarrollar su ciencia durante la Guerra Fría. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, los aliados se convirtieron en rivales y comenzó la carrera armamentística de la posguerra. Los norteamericanos se centraron en desarrollar cohetes y misiles. Parecía que la tecnología alemana de los platillos volantes quedaba en suspenso. En 1947, el piloto americano Kenneth Arnold informó del avistamiento de objetos volantes no identificados sobre Estados Unidos. Sobrevolaba el monte Rainier en el estado de Washington y vio nueve discos volantes a cierta distancia de él. Cuando Arnold aterrizó, contó la historia a la prensa local. Kenneth Arnold inició la polémica. Calculó por referencias a qué velocidad volaba y descubrió que lo hacían a 2.000 kilómetros por hora. Cuando aterrizó y contó su historia a la prensa, describió a los objetos como platillos saltando en el agua. De ahí viene la expresión platillo volante. La televisión y radio norteamericanas empezaron a transmitir relatos de personas anónimas que afirmaban haber visto a ovnis en los cielos de América. El país estaba cautivado por los avistamientos de ovnis y la fiebre de los platillos volantes. El ejército negaba que tuviera algo que ver y hubo intervenciones en televisión para tranquilizar al público norteamericano. Podemos decir que las últimas noticias no están conectadas con ningún desarrollo secreto de cualquier agencia de los Estados Unidos. En mi posición en la organización de investigación y desarrollo de la Universidad de Aeronáutica y del Departamento de Nave, estoy muy familiar con nuestros aviones y nuestros programas guiados de misiles guiados y puedo decir sin reserva que la nava no tiene un avión de avión o de misiles en ningún de estos programas. En julio de 1947, en plena fiebre de los ovnis, llegó un informe de otro oficial norteamericano en activo. Anunció a la prensa el descubrimiento de los restos de un platillo hallados en Roswell, Nuevo México. A las pocas horas, la historia del incidente de Roswell había dado la vuelta al mundo. El ejército fue presa del pánico. De nuevo emitieron una declaración oficial negando que fuera un platillo volante con la idea de tranquilizar a la población. Afirmaron que solo era un globo meteorológico. Tras esos desmentidos, había una posibilidad ominosa para los militares. Si asumían que los ovnis no provenían del espacio exterior, pilotados por extraterrestres, los avistamientos eran prueba de la existencia de un enemigo. El ejército empezó a recibir numerosos informes de avistamientos. Eso hizo pensar a algunos que podían ser misiones aéreas de los soviéticos. Los americanos se hicieron con bocetos exóticos de diseños muy avanzados de aeronaves. Entre ellos estaba el Orten 229 de los hermanos Orten. Esta nave era muy similar a la primera descripción de un platillo volante visto sobre Norteamérica en 1947. Los norteamericanos tenían miedo de que los rusos pudieran haber producido una versión volante del Orten 229. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, los informes de avistamientos de ovnis formaron parte de las tensiones crecientes entre Oriente y Occidente mientras la Guerra Fría subía de intensidad. A principios de los años 50, la guerra de Corea estuvo a punto de llevar al mundo a un desastre nuclear. En Norteamérica, la paranoia y el miedo a la invasión comunista se reflejaron en actitudes hacia los platillos volantes en la cultura popular. Los años 50 fueron la edad de oro de los platillos volantes. Algunos tenían miedo de la Guerra Fría, de los experimentos atómicos. Al mismo tiempo, les interesaba la exploración espacial y los avances tecnológicos. El clima era el apropiado para esperar la visita del espacio exterior. Pero para el ejército estadounidense, los continuos rumores y especulaciones eran el camuflaje perfecto para los auténticos ovnis. Por todos los desiertos del país había lugares como el Área 51, White Sands y Los Álamos, donde junto a pruebas de misiles y programas espaciales, había cientos de misteriosos proyectos de alto secreto. Estos incluían pruebas de paracaídas a gran altura, satélites y el desarrollo de vehículos espaciales. Uno de estos programas secretos recibió el nombre de Proyecto Mogul. El Proyecto Mogul consistía en recabar información sobre los rusos usando globos a gran altitud. Los militares norteamericanos ansiaban descubrir secretos del programa soviético para desarrollar una bomba atómica. Necesitaban saber cuándo iban a probar una de sus armas. Veinte años después, el gobierno estadounidense se vio obligado a confesar que el incidente de Roswell de 1947 fue de hecho una prueba militar secreta. Publicó un informe afirmando que lo que recuperaron no fueron restos de una nave extraterrestre, sino los de un proyecto secreto de investigación de las fuerzas aéreas llamado Mogul. Pero había una buena razón para que los americanos temieran a los rusos. La experiencia de la guerra coreana y la alarmante aparición del caza MiG habían demostrado lo avanzada que estaba la tecnología militar rusa. Tenían que ponerse al día y hacerlo rápido. ¿Un platillo volante supersónico podría ser la respuesta? En los años 50 había comenzado la carrera para construir la mejor arma, una nave supersónica invisible al radar. pero entraba dentro del reino de la ciencia ficción. Las fuerzas aéreas norteamericanas querían un nuevo caza interceptor, algo a lo que no se pareciera ninguna nave soviética. Un avión completamente nuevo que pudiera volar más rápido y alto que ninguno de la época. En 1953 la CIA descubrió que Abro, la compañía aeronáutica canadiense, trabajaba en secreto en una nave revolucionaria. un platillo volante. Era obra de un visionario ingeniero aeronáutico británico. John Frost fue el artífice del proyecto. Llegó de Inglaterra como diseñador de otro programa, pero pronto le interesó la idea de hacer realidad un platillo volante. John Frost había sido responsable de uno de los desarrollos más innovadores de la aviación, el caza con alas en flecha. La inspiración de las primeras ideas de John Frost llegó de su colección de recortes de prensa de avistamientos de ovnis de todo el mundo. Estudió todas las noticias y las redujo a dos fuentes posibles. Una era obra del hombre y siguió la pista hasta Alemania. A Frost le intrigaban los informes sobre platillos volantes de los nazis. Tenemos pruebas que demuestran que participó en los interrogatorios a científicos alemanes y especialmente en el de Mitte que había trabajado directamente con esos platillos. El doctor Mitte había trabajado diez años en el programa nazi y su equipo había llegado a construir un prototipo. Mitte mostró a Frost fotografías, planos y bocetos. Frost estaba convencido de que podría hacer realidad los planos de Mitte. John Frost quería hacer algo inédito hasta ese momento. Una nave supersónica que duplicara la velocidad del sonido, que pudiera volar más alto y rápido que nada y que no necesitará pista de despegue ni aeródromo desde donde operar. En 1952 la compañía canadiense Abro ocultó uno de los proyectos más secretos de Norteamérica. John Frost formó un grupo de proyectos especiales. Eran hombres como él, ingenieros, técnicos y científicos que trabajarían sobre sus ideas, ideas que llevarían a hacer el proyecto deseado. David Garland fue uno de los ingenieros aeronáuticos que trabajó con John Frost en este concepto revolucionario. John Frost era inglés, el típico gentleman británico de la escuela pública inglesa, pero con una gran experiencia en la industria de la aviación. Tenía un entusiasmo contagioso. Ningún problema era demasiado grande. Siempre había solución para todo. De hecho, no teníamos problemas, teníamos retos y había muchos retos. El primer proyecto de John Frost fue el Y, un avión en forma de pala desarrollado en torno a un motor circular. Podría despegar en vertical o avanzando y volar como un interceptor supersónico. El proyecto Y se diseñó como un avión sin cola. Usaba la tecnología de los platillos volantes. El equipo de Frost construyó una maqueta con forma de pala en un taller fuertemente custodiado de la factoría Abro. En 1953 se probó en secreto un modelo con alerón de cola en delta para el control del despegue vertical. Los fallos de diseño quedaron patentes. Uno de los principales problemas de este avión sería la habilidad que requeriría del piloto para despegar en vertical desde el suelo y aterrizar. Sería increíble. John Frost concentró todos sus esfuerzos en el desarrollo de un diseño circular. En esencia un platillo volante. El círculo es la máquina de efecto suelo más eficiente. Hay más elevación en los bordes para un empujedado. Tiene sentido cuando te estás sustentando en el efecto suelo. El siguiente diseño de John Frost recibió el nombre de Y-2. El proyecto Y-2 era una nave completamente circular que usaba un rotor central y múltiples motores en el borde que impulsaban el rotor proporcionándole un despegue vertical. Así podría alcanzar altura que nadie imaginaba. Estaba vendiendo un auténtico caza supersónico. Las fuerzas aéreas norteamericanas invirtieron 10 millones de dólares en su investigación. En 1956 la carrera armamentística y espacial de la Guerra Fría estaba en su apogeo. El ejército norteamericano quería invertir en nuevas tecnologías. Con fondos clandestinos comenzó el desarrollo del platillo volante supersónico. En el edificio Schaefer había una nave de 15 metros de diámetro con 6 motores. Las pruebas demostraron que era un monstruo que estuvo a punto de acabar con el equipo de Frost. La prueba fue casi catastrófica. Los motores del platillo amarrado en el hangar giraron fuera de control y casi arrancaron el techo del laboratorio. John Frost decidió que no podía continuar el trabajo con un platillo real. El proyecto supersónico fue abandonado por el momento para pasar a construir un vehículo de pruebas más pequeño que se llamó Abrocar. Las especificaciones del diseño del Abrocar eran volar a 500 kilómetros por hora. Es una velocidad moderada pero tenía una proporción empuje-peso superior a 1. Podía alcanzar 9000 metros de altitud y aterrizar y despegar en vertical. En 1957 el prototipo de Frost consiguió la primera inversión del ejército americano en su proyecto. El Abrocar era un vehículo con doble función. Servía de vehículo de pruebas para el avión supersónico que seguía en el edificio Schaefer pero también podía ser el jeep volante que necesitaba el ejército. Podría ir al campo de batalla con armas. En 1959 salían de la fábrica los dos prototipos de despegue vertical. El objetivo era producir un platillo volante que alcanzara 2200 kilómetros hora. Recorrió las pistas descongelándolas derritiendo el hielo y la nieve. Tuvo algunos problemas en una zona en la que la hierba salió volando y se metió en las tomas de aire. Empezamos a pensar en cómo evitar lo que se llama ingestión de objetos extraños en las tomas de aire. El platillo hizo varios vuelos de prueba pero su forma dificultaba la maniobrabilidad. Había muchos retos. El mayor era su gran inestabilidad. El centro de navegación estaba alejado del centro de gravedad. Eso no es bueno para un buen vuelo. El despegue vertical y el principio de sustentación funcionaban. Se hicieron modificaciones pero habría que mejorar la falta de potencia y el control si se pretendía que la brocar volara. partiendo del desarrollo de un potente control de movimiento el único modo que conocíamos de hacer estable un artefacto circular era hacerlo girar como un frisbee. La acción giratoria conferiría estabilidad. Algunos de los primeros diseños de John Frost ya tenían grandes componentes giratorios. La potencia giroscópica de esos mecanismos pretendía aportar cierta estabilidad a los diseños que volarían tres veces por encima de la velocidad del sonido. Frost creía poder controlar el problema de la inestabilidad pero los americanos insistían en añadir una unidad de cola. Frost consideró que era una traición a su concepto original. En diciembre de 1961 el programa millonario era descartado oficialmente pero algunos de los ingenieros que habían trabajado en el proyecto no abandonaron del todo el sueño de Frost. El ala circular no tiene futuro aerodinámico por debajo de la velocidad del sonido. Por encima con unas cuantas modificaciones y alterando el diseño para que se pareciera a un ala delta se podría obtener el resultado. John Frost siempre pensó que su concepto original era alcanzable. A pesar de los resultados poco favorables de la prueba de la Brocar John Frost demostró que podría haber volado. Desgraciadamente los fondos dejaron de llegar y la compañía tuvo que cancelar el proyecto. Toda la tecnología regresó a Estados Unidos que era el auténtico propietario en aquel momento. La tecnología secreta del platillo volante volvió a Estados Unidos. Pero estos aparentes fallos públicos ocultaban un proyecto de mayor envergadura que funcionaría tiempo después. este es Jack Pickett hace 40 años era editor de revistas militares norteamericanas incluso tenía pase especial de seguridad. En una visita a la base de MacDill en Florida vio platillos volantes de las fuerzas aéreas. No hay duda eran platillos volantes había cuatro aparcados en una carretera de la zona restringida de la base medían desde 6 metros de diámetro hasta 13 y 21 el mayor tenía 36 eran círculos perfectos Jack Pickett había sido invitado a la base para escribir un artículo sobre la nave recientemente descartada le enseñaron algunas fotos del aparato en el hangar me enseñaron fotos de muchas de las naves en pleno vuelo y información en algunas iban con cazas de escolta aviones normales volando con ellas el investigador militar Michael Schrad llevaba 10 años investigando la historia de Pickett Schrad ha trabajado con Pickett para hacer recreaciones de la nave experimental que él vio lo que contempló parecía increíble pero le aseguraron que eran auténticos platillos volantes experimentales y esta era la prueba de que habían volado cuando me interesé por la velocidad y la altura que alcanzaban me dijeron que había logrado el vuelo espacial les pregunté por qué habían suspendido los trabajos sobre una nave así me contaron que habían diseñado versiones mejoradas con menos problemas de maniobrabilidad Pickett escribió su artículo y se dispuso a publicarlo pero en el último momento las fuerzas aéreas le retiraron el permiso y le confiscaron las fotos sigue defendiendo su idea y está convencido de lo que vio vi fotografías de ellos volando los vi y los toqué los examiné no hay duda era una nave increíble se parecía mucho a lo que todos imaginamos cuando pensamos cuando pensamos en un platillo volante Michael Schrad está convencido de que la historia de Jack es auténtica creo que estos son los objetos auténticos y originales porque llevo cuatro años hablando con él siempre se ha mantenido firme nunca ha cambiado la historia la nave de la que habla Jack era capaz de volar a 24.000 kilómetros por hora y creo que es una de las razones por las que sigue clasificada hoy las afirmaciones de Pickett se toparon con el entorno hostil de la guerra fría a comienzos de los años 60 el piloto Francis Getty Powers fue abatido en una misión espía sobre la unión soviética en Europa los rusos habían levantado el muro de Berlín que dividía el este del oeste y con la crisis de los misiles cubanos el mundo estaba más cerca que nunca de la catástrofe nuclear en los años 50 la cultura popular reflejaba el miedo y la paranoia de la época y de nuevo se unía a la amenaza del espacio exterior hubo una repentina ola de avistamientos de ovnis llevo investigando ovnis los últimos 25 años y creo que se puede confiar en casi todos los testigos son personas que han visto algo extraño en el cielo la mayoría han visto fenómenos producidos por el hombre o naturales como globosonda planetas reentradas de satélites o cosas así pero hay un porcentaje pequeño pero significativo de avistamientos para los que no encuentro explicación pero había una explicación para estos misteriosos avistamientos y no implicaba a criaturas extraterrestres yo soy muy crítico con los ovnis diría que prácticamente todos los ovnis que no han terminado siendo simples tapas de sartenes han estado bajo contrato de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos en los años 60 Alan Brown trabajaba en un proyecto experimental secreto de la Lockheed en el desierto de Nevada era un momento en que Rusia y Estados Unidos temían a la capacidad de ataque nuclear del otro los soviéticos confiaban en sus satélites para espiar a los americanos mientras que estos invertían principalmente en aeronaves tripuladas de vigilancia Lockheed había construido el avión espía U-2 diseñado para misiones de vigilancia sobre territorio soviético pero era vulnerable al radar enemigo cuando el primer U-2 fue derribado sobre Rusia por misiles era sabido incluso desde antes que la vida del avión no sería muy larga porque no estaba diseñado para ser sigiloso habría que abordar algo muy drástico para hacer mejoras la tecnología de los platillos volantes podría producir un avión invisible al radar había empezado la competición para sustituir al U-2 Lockheed consiguió el contrato yo trabajé en un modelo llamado Hub Blue El programa pasó de confidencial a ser alto secreto cuando se dieron cuenta de todo lo que se podría hacer con un avión que fuera invisible al radar En los 10 años siguientes se probó en secreto una nueva generación de Stullfighter en el Área 51 la base de pruebas de vuelo del gobierno en Nevada Hay que llevar a cabo pruebas exhaustivas sobre zonas muy amplias eso supone que haya gente en los alrededores viendo volar a esos objetos extraños los cuales aparecen inmediatamente en la prensa popular como procedentes de Marte o Saturno Puede que la historia de Jack Pickett sea cierta Durante este periodo las fuerzas aéreas norteamericanas desarrollaron un avión capaz de eludir al radar enemigo justamente lo que habían prometido los pioneros de la tecnología de platillos volantes 12 años después hubo otro testigo que pareció confirmar el relato de Jack Pickett Warren Botts un ex piloto de las fuerzas aéreas vio una nave idéntica oculta en un hangar mientras visitaba la base Wright-Patterson para una reunión de pilotos To mi sorpresa I saw this huge disc airplane and was almost wall to wall in circumference and it was jet powered from what I saw I started to walk over to look at it not thinking anything about it and a guard an armed guard stopped me and told me I'm not allowed to be in there so I left but I did see a large circular airplane in there now Michael Shratt contaba con el testimonio de un segundo testigo ocular he briefly described the same nave that had seen Jack Pickett and mentioned another series of new characteristics when I saw both testimonials I saw that I was dealing with a real subject a pesar de su escepticismo Warren Bott se convenció people that I spoke to since that time said it never existed which I think they're wrong because I know what I saw I believe that we do have flying saucers they did exist and they do exist now lo que vieron ambos hombres se parecía mucho al diseño del abrocar de John Frost que el ejército estadounidense afirmaba haber dejado muchos creen que lejos de ser abandonada la investigación continuó creo que sigue experimentando ahora porque no solo puede llegar al enemigo sin ser visto es invisible al radar indetectable acústicamente no necesita pistas tiene el potencial de volar al espacio fuera de nuestra atmósfera y eso es el santo grial que ha buscado la fuerza aérea estadounidense desde el principio sigue habiendo mucho material clasificado sobre el desarrollo de la tecnología de los platillos volantes pero a finales de siglo científicos e ingenieros norteamericanos habían cumplido muchos de los sueños y esperanzas de los platillos volantes un caza que puede volar a velocidad supersónica indetectable para el radar con forma no de disco sino piramidal durante un periodo de 15 años esta revolucionaria nave fue clasificada como proyecto negro uno de los secretos mejor guardados este fue el verdadero ovni un avión de ataque supersónico que volaba como un reactor pero sin ser visto por el radar en 1988 los norteamericanos decidieron presentarlo al mundo el F-117 no fue expuesto al público hasta finales de 1988 los aviones solo podían volar por la noche por lo que los pilotos se encontraban en un aeródromo de Nevada en oscuridad total nosotros perdimos a un par de pilotos simplemente porque se desorientaban las fuerzas aéreas decidieron que era mejor volar durante el día por ello sería conveniente proporcionar alguna información sobre la aeronave para evitar una avalancha de avistamientos de ovnis para eludir el radar y los misiles superficie aire el Lockheed Stealth Fighter F-117 adoptó algunos de los conceptos del platillo volante la forma de la nave determinó su visibilidad al radar enemigo teníamos un perfil para el radar mucho mejor de lo que nadie hubiera esperado y la razón principal era que hicimos un enfoque para analizar el sigilo de una forma diferente al pasado descubrimos que una forma piramidal con bordes inclinados daba un perfil mucho más bajo que todo lo que se había hecho antes Al año de la desclasificación del Stealth Fighter el imperio soviético empezó a desintegrarse El 9 de noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín se abrieron las fronteras entre las dos Alemanias La guerra fría había terminado Pero el avión pronto entró en combate encabezando el ataque contra un nuevo enemigo en la guerra de Irak Su invisibilidad al radar combinada con su precisión asombró al mundo Podíamos lanzar bombas a la altitud deseada con una enorme precisión y alcanzar el objetivo requerido sin ser vistos A lo largo de la guerra del Golfo en 1991 hicimos mil salidas y no sufrimos ni un arañazo en nuestros aviones Las singulares habilidades del Stealth Fighter quedaron demostradas en la guerra del Golfo pero aún quedaba un fallo había que diseñarlo en base a la necesidad de un piloto Las máquinas volantes del futuro no necesitarán pilotos hay que pensar en el coste moral y político que supone perder a una tripulación bien adiestrada eso nos hace pensar en futuros vehículos aéreos no tripulados No hay nada nuevo en el concepto de aviones sin piloto se ha experimentado con esa idea desde los primeros días de la aviación y a veces con cierto grado de éxito El desarrollo del vuelo espacial no tripulado ha abierto nuevas posibilidades en este campo En el futuro no habrá pilotos También podremos hacer aviones en miniatura de 15 centímetros de diámetro e introducirlos en edificios Lo que se podrá hacer en el futuro es enorme inconcebible El futuro está quizá en esta nueva generación de máquinas volantes El último aerobot Sikorsky es capaz de volar a gran velocidad Sustentarse en el aire y despegar y aterrizar verticalmente Pero estos vehículos parecen muy lejos de los sueños de los ingenieros de Hitler Máquinas cercanas a la ciencia ficción capaces de alcanzar velocidades supersónicas Quizá la ciencia de los platillos volantes nunca fue una realidad Mientras partamos del suelo se necesita un dispositivo eficaz de elevación Y eso se consigue con alas La forma circular no es la más eficiente Solo los platillos volantes del espacio exterior han podido hacerlo Probablemente son producto de la imaginación Otros insisten en que no solo es posible sino que nos ha sido ocultado Es el mayor secreto de las fuerzas aéreas norteamericanas Ya es hora de que se desclasifique el programa de platillos volantes No es ninguna amenaza para la seguridad nacional y es hora de que salga a la luz Algunos de los últimos inventos son ahora de dominio público pero muchos otros se mantienen en secreto lo que alimenta la especulación sobre el avistamiento de ovnis en nuestros cielos El sueño de la máquina voladora perfecta sigue sin cumplirse de la máquina voladora de la máquina voladora Gracias por ver el video.